Si eres estudiante universitario y estás pensando qué pruebas de inglés presentar para graduarte, convalidar una asignatura o acceder a un máster, aquí te recomendamos varios. Para comenzar, deberías saber qué exámenes de inglés están siendo admitidos por tu universidad, también qué pruebas, cuáles de ellas están siendo aceptadas por ACLES. Sin embargo, aquí os decimos las que más éxito tienen. Primero, el examen Oxford. Es una prueba multinivel, va directo al grano y es muy rápida. Es una de las mejores opciones. Segundo, si queréis una prueba de dominio y no multinivel, el examen Language Cert B1 o B2, según el nivel que se os pide, también es una muy buena opción. Además, si queréis hacerlo de manera presencial, nosotros somos centro examinador. Luego, tenéis distintas pruebas como el IELTS, el TOEIC o el TOEFL que también os sirven y además son bastante rápidas. Podéis echar un vistazo al listado y a la entrada de blog que aquí dejamos. Gracias. Gracias.